¿Qué pasa con el patrullaje preventivo? En calle 25 de Mayo y Fontana, de la ciudad, justo lo paro el semáforo. Entonces descendemos, procedemos a su identificación, a bajarlos del vehículo y desde el interior del vehículo se sentía un olor muy particular que es el del cannabis que estaban consumiendo. Así que bueno, se los demora preventivamente, se solicitan testigos, se convoca el personal de drogas y constatamos que en el interior del vehículo tenían fraccionado un peso total de 200 gramos de cannabis activa, de marihuana. Una balanza de precisión, dinero, entonces ya nos hace presumir de que no solamente consumían, sino que posiblemente estarían traficando, o sea, vendiendo. Así que bueno, después he convocado al personal de drogas, ellos hacen las actuaciones de rigor y bueno, hoy las tres personas quedaron detenidas, el vehículo secuestrado, se les secuestraron los teléfonos celulares, la droga obviamente, el dinero, y en horas de la mañana fueron trasladados al juzgado federal de Arrauso para celebrar la audiencia de detención. 4 y 20 de la mañana, el personal de la comisaría primera toma intervención de una colisión en calle Inmigrantes de Apebel, muy cerca de la comisaría, y cuando llega el personal policial observa a un conductor de un Fiat Siena que había colisionado contra un Renault Logan que estaba estacionado, sin ocupantes, y al solicitar la documentación se dan cuenta de que el sujeto mayor de edad emanaba un fuerte olor a alcohol, por lo cual se solicita la presencia de la guardia de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, le hace el test, arrojó que tenía 273, 2,73, perdón, de gramos de alcohol en sangre. 2,73, perdón, de gramos de alcohol en sangre.